Hola a todos, los saludo con muchos besos y mucho amor. Nada más para que ya déjense de choros y de tonterías esas personas que empezaron a decir que yo voy a ser el nuevo secretario de economía. Por supuesto que eso no va a suceder. Yo toda mi vida he estado desde la iniciativa privada de la mano con todos los mexicanos en todos los ámbitos y todos los rubros. Y así pienso seguir. Mi partido es México y mi equipo son ustedes, mis hermanos mexicanos. Por ustedes voy a seguir. Así ha sido. Mis abuelos me inculcaron el amor por México, por todo lo que esta bendita tierra nos brindó. Ellos llegaron sin nada. Lo he platicado mucho. Le debemos muchísimo, muchos de nosotros, a esta bendita tierra y a su gente. Y se lo vamos a devolver como lo hemos hecho desde que tenemos uso de razón muchos de nosotros, porque somos muchísimos. Los buenos mexicanos somos millones. Solo es un grupito de golpistas que siempre está buscando ahí moler. Yo voy a seguir con mis videos, todo eso que han insistido para que me traten de llevar hacia sus trincheras, tanto en la parte mediática como en la parte partidista. Olvídenlo. Mi partido es México y voy a seguir defendiendo las buenas políticas y las que son responsables en la administración de los recursos públicos, como ha sido después de esta crisis global y pandemia y guerra. El presidente López Obrador y su gabinete económico han hecho un trabajo espectacular, inmaculado, en el cuidado de nuestros recursos. Y no lo voy a dejar de decir. Por otro lado, voy a seguir hablando de economía, voy a seguir hablando de seguridad, voy a seguir hablando de temas emocionales, voy a seguir hablando de moda, voy a seguir hablando de todo lo que le ataña a la sociedad. Y eso no va a dejar de ser para que no sigan con sus cosas. Y si les molesta que les tire sus teatros, golpistas, pues lo siento muchísimo. Voy a hablar de la inflación próximamente, del nearshoring, que me interesa mucho explicarles lo del nearshoring y todo lo que está trayendo y traerá México y de muchas otras cosas más. Los amo y los adoro, mis queridos hermanos mexicanos.